Bueno, hoy en ruta con las estrellas, se subieron al auto de Kike Usuales nada menos que las presentadoras de Premios Tu Mundo, las chicas que están encendiendo las noches de Telemundo, Fernanda Castillo, Mónica Robles y Carmen Villalobos de Sin Seno Si Hay Paraíso. Kike está en la sede de los premios y bueno Kike me cuentan que la cosa no terminó muy bien con las chicas que digamos, cuéntame que hiciste. Mari, no sé qué pasa, pero hay algo que tiene mi auto que hace que los artistas me dejen con la duda o no me quieran contestar. Esta vez le pregunté acerca de Sin Seno Si Hay Paraíso y acerca del Señor de los Cielos, algo específico y me dejaron así, vamos a verlo. Oye Carmen, yo estoy muy preocupada, ¿sabes qué te vas a poner? Ay no, yo también estoy muy preocupada precisamente por eso, porque ahí está este tipo. Sí, este tipo, el passionista, Kike. Ay no, el que siempre critica horrible y que destruye a todas las viejas. No, pero critica a todas, las pone a p*** a todas. No, es horrible, sí. No, es horrible, sí. No, es horrible, sí. ¿Hermanda, Carmen? Ay, como él. ¿Quién dice? Ay, hola. Oye, ¿y el chofer? Es que nos damos el ensayo. No, es que el chico que las venía a traerme me dijo si las podía traer hasta el ensayo. Ah, Dios. Ya sabemos qué nos vamos a poner, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Asegurás que vamos a estar en su lista de las mejores vestidas? Ay, Dios mío, qué susto. Pero qué tal si esta vez no se equivocamos. Exacto. No hay que equivocarse. Es responsabilidad, pero somos presentadoras. ¿Cómo se sienten con eso? FELIZ, YO LE DECÍA A FERGUE QUE PARA MI ERA COMO UN SUEÑO CUMPLIDO, ES COMO WOW, ESTAR AHÍ EN ESE ESCENARIO ES FABULOSO, Y ESTE AÑO PUES, O SEA, COMPARTIENDOLO CON FERNANDA Y CON DANNY, PARA MI LOS MEJORES COMPAÑEROS DEL MUNDO. TENGO QUE TENER CUIDADO CÓMO CONDUZCO, PORQUE SI PASA ALGO USTEDES SON LAS REINAS DEL PRIMETIME DE TELEMUNDO. ME PUEDEN LLEGAR A MANTAR ESTE CANAL SI PASA ALGO EN ESTE AUTO. ESPERAMOS QUE NO TE PASAS UN ALTO, PORQUE SI NOS LLEVAN A LA CÁRCEL A TODOS NO ESTARÍA TAN DIVERTIDO. ME AGARRE EL PRESIDENTE Y ME MATA A MÍ. ESTÁN MEGA RECONTRA NOMINADAS, O SEA, MÁS NOMINACIONES, IMPOSIBLE. ES LINDO, SON PREMIOS DONDE BOTA EL PÚBLICO. COMO PROTAGONISTA Y COMO PAREJA CON RAFA, Y ADMÁS ESTE PREMIO. ES UN CLÁSICO CADA AÑO. 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 ¿TÚ QUÉ? POR EL MOMENTO, AHÓRRATELO. LA GENTE PIENSA QUE ES UN PREMIO MÁS, Y CLARO QUE NO ES UN PREMIO MÁS. QUIERE DECIR QUE DURANTE UN AÑO MÁS HICISTE TU TRABAJO, TE ESFORZASTE, QUE A VECES NO TIENE QUE VER SIQUIERA CON COMO VAYA LA HISTORIA, TIENE QUE VER CON EL EQUIPO QUE HICISTE CON TU COMPAÑERO. ENAMORADÍSIMAS A LAS DOS. 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 DE VERNOS ENCONTRÓ PRÍNCIPES Y TAMBIÉN DE SER PRINCESAS, PORQUE YO CREO QUE ESOS DOS HOMBRES VALORAN MUCHÍSIMO, QUE TIENEN MUJERES COMO FUERTES, PROFESIONISTAS, QUE SIEMPRE ECHAS PARA DELANTE, QUE AUNQUE DE REPENTE TENEMOS QUE ESTAR SEPARADOS POR LA CARRERA, DE TODOS MODOS RESPETAN ESA PARTE DE NUESTRA CARRERA QUE ES IMPORTANTE PARA NOSOTRAS DESARROLLAR. ¿Y SON CELOSAS? LA VERDAD. YO NO SUFRO DE ESE MAL. LOS VOY A LLAMAR A ECHO PARA PREGUNTARLE. SABRE QUE YA ESTAMOS LLEGANDO Y ME PORTE BIEN EN EL CAMINO. HAY POSIBILIDADES QUE ME CUENTEN EL FINAL DE CINCIENOS QUE HAY PARAÍSO Y EL DE SEÑOR DE LOS CIELOS COMO PARA SABER LO ANTICIPADO. NO, PERO ESTÁS MAL, QUIQUE. EN SERIO, QUIQUE. COMO TE LO VAMOS A APUNTAR. NI PORQUE NOS HAYAS TRAÍDO EL ENSAYO. NO. CELESTE, TÚ QUE ERES FAN DEL SEÑOR DE LOS CIELOS Y DE CINCIENOS, POR FAVOR. A TI TE LO CONTAMOS. A TI? SOLAMENTE A TI. PERO A QUIQUE. PERO A QUIQUE POR QUIQUE NO. PERO A QUIQUE NO. POR TRAERNOS. QUIERES ENTONCES, LA PARTE QUE CONTAMOS AL FINAL. PERO ES UNA FALTA DE RESPETO. UU, FALTA DE RESPETO. NO, NO. ME DEJARON SIN EL FINAL. MARI ME LO CONTÁS TÚ. ENTONCES. MARI A LAS DOS LE DESEAMOS LA MEJOR DE LA SUERTE MAÑANA EN LA PRESENTACIÓN. SEGURAMENTE LO VAN A HACER MUY PERO MUY BIEN. Y TE DIGO ALGO ENTRE TÚ Y YO NADA MÁS. VÍA EL VESTIDO DE FERNANDA CASTILLO Y ESTÁ ESPECTACULAR. NO, LO QUE LE SIGUE. MIENTRAS TANTO, YO ME QUEDO AQUÍ A VER QUÉ MÁS VEO Y REGRESO CONTIO AL ESTUDIO. EFECTIVAMENTE. NO TE PREOCUPES QUE SI ME LO CUENTAN NO TE LO VOY A CONTAR. ESO ES SECRETO ENTRE CHICAS. PREMIOS TU MUNDO MAÑANA EN LA NOCHE COMENZANDO CON LA ALPOMBRA ROJA A LAS 7-6 CENTRO. ASÍ QUE NO SE LO PIERDAN. ALLÍ ESTAREMOS TODOS. Y LO ÚNICO QUE PIDO ES QUE ME AYUDEN. QUE YO NO QUIERO ALEJARME DE MIS HIJAS. PORQUE, O SEA, MIS HIJAS SON TODO PARA MÍ. Y YO SOY SOLA. O SEA, TRABAJO DURO PARA ELLAS.